Muy buenas tardes a todos gracias por escuchar. El día de hoy les vamos a dar información más reciente sobre las preparaciones para el huracán Isaías. Aunque la trayectoria y el destino del huracán está cambiando en base a los distintos modelos ahora es el momento para que los habitantes de Carolina del Norte se preparen las preparaciones para huracán van a ser más complicadas debido a la pandemia de COVID. Las familias y los negocios tienen que tener esto en mente al prepararse. En base a su velocidad y su trayectoria actual el huracán pudiera llegar a Carolina del Norte el lunes haciendo el mayor impacto el lunes en la noche y el martes en la mañana. Ya hay una amenaza. De de marejadas y de vientos tropicales está aumentando. El centro de operaciones de emergencia EOC ya activado para la pandemia COVID-19 nuevamente sea activa activado para el huracán Isaías. La el equipo de respuesta estatal está preparado y el día de hoy he declarado un estado de emergencia para ayudar a preparar este estado. Por favor sigan todas las órdenes de evacuación que se emitan. Estamos. Suplicando a las personas que por favor permanezcan con familiares y amigos y si esto no funciona entonces que se vayan a un hotel. Estas son las primeras dos opciones. El estado va a coordinar albergues para aquellos que necesitan desalojar la zona y no pueden encontrar otros métodos de dónde quedarse. La razón por la que pedimos que los albergues sean su último recurso es porque el distanciamiento social y las medidas de precaución necesarias de una durante una pandemia lo dificulta debido a esta batalla continua con COVID-19 las personas que van a necesitar llegar a un albergo albergue se les va a hacer pruebas de salud y se les dará una mascarilla en el refugio si alguien tiene síntomas de COVID-19 el estado tiene distintas opciones de al de albergues disponibles para que las personas puedan aislarse más fácilmente y siguiendo estas pautas podemos protegernos de la tormenta y tratar de evitar e empeorar la pandemia. El huracán y una pandemia es el doble de problema pero el estado se ha estado preparando cuidadosamente para este caso para que las personas estén a salvo también del virus y de la tormenta. Agradezco mucho por el equipo de respuesta de emergencia y todos los esfuerzos que han hecho para prepararse incluso la estrategia de conozca su zona en caso de evacuación. El objetivo es que podamos decir mañana no sobre preparamos. De esa manera no nos va a tomar por sorpresa quisiera pedirle al director de maix perry de emergencias que por favor compartan más las medidas de preparación para el estado Mike. Gracias por su liderazgo. Muy buenas tardes a todos el día de hoy es el día ciento cuarenta y cuatro de del que se activó el centro de operaciones de emergencia en respuesta a COVID-19 el equipo estatal de operaciones de emergencia está activado tanto tanto para el huracán Isaias como para la respuesta de COVID-19 y esto incluye que los aliados como la patrulla estatal de caminas y la agencia para matriz del departamento de seguridad pública y también nosotros otros aliados de las agencias del estado de OT de HHS aliados federales de FIMA y organizaciones sin fines de lucro como la la Cruz Roja Americana y negocios del sector privado de North Carolina business y o si estamos coordinando muy de cerca con nuestros condados especialmente los que están cerca de las costas para hacer las preparaciones y finalizar cualquier decisión sobre las evacuaciones queremos cerciorarnos de que el equipo de rescate acuático tiene el EPP que necesita para trabajar en el entorno de COVID-19. También estamos preparándonos para enviar paquetes con insumos como agua, alimentos y lonas a los lugares que lo necesiten. Este es el momento en que todos necesitamos prepararnos personalmente para la tormenta, tener un plan y un kit de emergencia. En este este año cerciorice de de tener mascarillas, cubrebocas, antibacterial y también productos de limpieza. Visite ReadyNC.org para ver la lista de todos los artículos que necesiten el kit de emergencia. Ya no está la aplicación de ReadyNC, pero si toda tenemos toda la información sobre emergencia y cómo prepararse en ReadyNC.org. Eje el COVID durante esta pandemia ha habido muchos cambios en las evacuaciones y también en los albergues. Será diferente. Y van a ser de esta manera este año. Les pedimos que ve que vuelvan a revisar su plan de evacuaciones y sigan lo que le están diciendo sus oficiales locales para evacuar. Evacúense a una zona cercana y debido a la pandemia, quédese con familia o en uno, amigos o en un hotel. Si esto no es posible, vayan a un albergue. Si vive en un lugar seguro en el interior, ofrezca su casa a amigos y familiares que tengan que evacuar. Las opciones de albergues no grupales como lo no son. No van a ser las opciones. Los gobiernos locales y la Cruz Roja están trabajando para implementar las medidas de chequeos de salud para impren impedir que se propague el virus. Muchos de los condados están planeando hacer tomar decisiones tempranas y ejecutar planes de evacuación durante la pandemia COVID-19, como siempre, debe de seguir el portal del gobierno de su contado para ver las instrucciones sobre las evacuaciones y el reingreso. El gobernador ya habló del programa conozca su zona y ya está funcionando este año veinte condados en la costa han desarrollado zonas de evacuaciones basándose en las zonas que tienen mayor riesgo de marejadas e inundación de ríos. Vaya no yo son punto en ese punto que o v y si ve sepa en donde se encuentra usted y escuche para ver si va a ver en evacuaciones los que tienen la etiqueta a son los que están en mayor riesgo y las y la razón de de esto es porque así irá sucesivamente va la zona ve va a ser de menos riesgo y de nuevo no yo son punto en ese punto gov y al seguir estos pasos estaremos a salvo durante el huracán esa y es el resto de la temporada con amabilidad de cooperación todos juntos superaremos esto como un equipo una misión y una familia. Gracias. Gracias Mike los últimos meses no han sido fáciles pero realmente aprecio todo el esfuerzo de los equipos para asegurar que Carolina del Norte esté listo para cualquier cosa. Que tengamos que enfrentar también quisiera darles reconocimiento a que el mayor comandante de la patrullas de división de caminos en Carolina del Norte. Coronel. Gracias con el que hubo por su liderazgo. Gracias al departamento de secretario de transporte de cox como en los patrulleros se unen a nuestros aliados al formular un plan de respuesta a esta tormenta para asistir a los habitantes y a los visitantes también. Un mensaje para todos quienes actualmente viven en la zona costera por favor estén pendientes de toda la información de la tormenta en Eri y red y en ese punto org y planean de antemano sabiendo cuáles son las rutas de evacuación en traer en sí punto org como siempre. Hay una serie de recursos invaluables disponibles en línea tales como el sitio web del departamento de salud pública la información de conozca su zona y también mantenga las líneas de emergencia use su teléfono solo para emergencias. Vamos a ayudar a todas las personas que están en la zona costera en cuestión de momento. Gracias, Carlos no me dio a usted y a todos los patrulleros para tratar de mantener al a los habitantes a salvo. Nos prepararemos para lo peor pero esperaremos lo mejor del huracán y sañí y saías mientras se acerca esta tormenta por favor permanezcan. en y a sabiendas de lo que está sucediendo en las noticias daremos más información desde esa ley. Con nosotros también se cuenta el secretario del departamento de transporte en el pollo. El general asistente de la Guardia Nacional y Caudí que es uno de nuestros asistentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos y de Williamson y que me con son nuestros intérpretes de lenguaje de idiomas y tras las cámaras de aquí y ya se metió bien nuestras intérpretes de idioma español ahora podemos aceptar preguntas de los medios pasivos y pueden por favor identificar de que canal hablan de que periódico. Y aceptamos la la primera. Maiko Jaime en civiles de ventín. Quiero saber si pueden hablar más en el talle partijo que va a ver opciones diferentes albergues para aquellos que tengan síntomas de COVID-19 puede decirnos cómo va a ser esto. Respuesta estamos instando a las personas que hagan planes de que se queden con amigos y familiares. Esa es la primera opción. Si no tiene dinero para pagar por una tele y está en su zona de evacuación. Esa sería la segunda opción y la última sería un albergue. Los vamos a tener listos. Si tiene dinero, vaya a un hotel. Las precauciones que se están tomando es de que las personas están haciendo chequeos de salud en el área de recepción. Se les tomará la temperatura y si tienen síntomas van a ser enviados a un lugar donde puedan estar aislados dependiendo de las condiciones. Ya se va a una institución a una clínica o a otro hotel y no tiene ni nada que agregar. La siguiente. Lein van a denis en observar. Tengo un varias preguntas y los ofe y los esfuerzo de que que es que esfuerzo se están haciendo en las áreas en donde ha habido alertas de huracanes y. La gente. Eh, lo que ha pasado es una situación en donde las personas. Están afectadas, cuál es la recomendación para las personas que va a evacuar cuando están cerca de una cuarentena tiene que estar en cuarentena y tiene que con un amigo y una familia que van a ser cuando regresen. Y tenemos muchas áreas de prueba y sabe que. Y si voy a permitirle al la. De al. Señor, quien se le cobre quien se le del Departamento de Salud y Servicio Manos que conteste. Gracias, gobernador. Respuesta, esto es correcto. No, nosotros vamos está monitorear estamos trabajando con el sistema de emergencia en los sitios de prueba en la parte este del estado. Eh, vamos a desplazar los y móvil y cambia hacer modificaciones para cerciorarnos de que nosotros podemos mantener a la gente a salvo y ver el pronóstico del tiempo. La segunda parte de la familia que esté con otros familiares, les instamos a que vayan a ver las guías y dice que nosotros tenemos para las perencias normales en donde potencialmente puede estar expuestos y también ahí van a encontrar lo que tiene que hacer las personas para que estén separados de las personas en cuanto a estar aislados y en cuarentena. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta, por favor. China que atente y dice y le ven. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es acerca de el personal que trabaja en los albergues y también. ¿Cuál es el mensaje? Es parte un equilibrio no están pidiendo que la gente y desaloje la zona y que sea como su último recurso. Pero si el albergue es el último recurso y entonces la gente va decir mejor me quedo en casa. Respuesta primero si tienen órdenes de evacuación de queremos que la gente desaloje simplemente queremos que tomen en cuenta primero que se queden con familiares o amigos y segundo si tienen dinero para poder quedarse en un hotel que hagan eso es lo único que es diferente. No queremos que las personas personas permanezcan donde están si están en una zona donde hay orden de evacuación. La razón por la que estamos agregando estas primeras dos opciones es porque sabemos que vamos a tener problemas de distanciamiento en los albergues o en sitios de congregación de personas porque son. Siento quince pies cuadrados de distancia por persona y. Sabemos que va a haber menos pers se van a permitir menos personas de lo que normalmente se permiten para que puedan tener su distanciamiento social. Y todas las otras medidas que tomamos de prevención para evitar la propagación del virus. Sí, deseamos que las personas presten atención y tenga y y evacúen las zonas. Tenemos muchos voluntarios de la Cruz Roja y en los albergues. Muchas veces los trabajadores son mayores de edad y. Hay menos de ellos que quieren estar como voluntarios debido a la crisis de COVID por lo que le pedimos a a otros que por favor y sean voluntarios. Gracias gobernador, gracias y me da gusto hablar con usted. El está hablando es directores Preyver y el tener personal siempre son desafío cuando hay un desastre natural y ahora con la pandemia lo y aun cuando hemos anticipado tener menos personal, pero los voluntarios de la Cruz Roja para el albergue, que ellos este están cooperando con nosotros, vamos a tener personal de la Cruz Roja en los albergues en segundo lugar, estamos trabajando con nuestros aliados del Departamento de Salud y Servicios, hermanos y tenemos una división ahí en donde tenemos un varios voluntarios y ellos van a ser voluntarios para ayudar en las operaciones en los albergues según sea necesario y también tenemos voluntarios locales a algunos albergues. Hemos estado hablando con los condados hoy y muchos me están planeando tener sus propios albergues con su propio personal y número cuatro tenemos contratistas que nosotros podemos pedirles que que vengan a ayudar en las operaciones de albergues y como dijo el gobernador. En la primera prioridad, sino que lo primero que dice con familia y amigos y lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que hay distancia en el espacio para los damnificados, el otro sería un hotel o a un albergue, pero no queremos instar a que nadie no evacúe si hay una orden de evacuación. Tenemos albergues disponibles y también habrá personal en que se encuentran en ellos. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Una pregunta de seguimiento de China que aprendí y si le ven. Gracias al equipo de emergencia y bancas y ya ciento cincuenta días. Cuando pensamos en la preparación de huracanes, tal vez este no sea tan. tan malo, pero pudiera pudiera ver otros peores. Estoy me inquieta en la situación de los doctores de la gente que se encarga de de hacer rescates acuáticos. Cómo está la pandemia afectando esto en Caronia del Norte. Tal vez no podemos traer doctores y personal del área oeste del estado si están preocupados por la situación del virus. Cómo se están preparando para esta realidad. Respuesta. Tenemos excelentes relaciones. Con otros estados y otros equipos de respuesta a emergencias. Pienso que todavía vamos a querer responder a otro estado que tenga un problema con un. Desastre natural como por ejemplo los rescates acuáticos o bien con maquinaria o equipo. Creo que hay otro estado otros estados espero haya otros estados que también nos quieran ayudar. Ahora los equipos médicos el personal médico es es una situación más difícil porque. Todos los estados están lidiando actualmente con la situación de COVID diecinueve. Así que yo creo que sí va a haber desafíos en ese tema. Yo sé que Mike habla con mucha gente al respecto y tal vez quiera agregar algo. Sí tienes razón ya no es realmente un desafío tratar de obtener los recursos médicos adicionales en el estado en esta pandemia de COVID diecinueve. Lo que hacemos periódicamente es hablar esto en a nivel federal con nuestros asociación de emergencia ellos que el departamento de servicios humanos también está planeando esto. Mientras que Carolina del Norte es un estado con muchos recursos en cuanto a no tan solo los recursos de búsqueda y y detección sino también capacidad médica. Sabemos que durante el huracán Florence solicitamos un gran número de enfermeras adicionales y también equipos de ambulancias. Sabemos que confirma podemos obtener equipos de ambulancias que puedan venir. El problema es si es un desastre natural que afecta a varios que va a afectar a varios estados. En realidad depende de la situación. Así que tratamos de de ver distintos casos o escenarios para prepararnos para las distintas opciones. Yo siento que no estoy y me inquieta en cuanto a la capacidad de recursos médicos que pudiéramos obtener. Normalmente los recursos que recibimos no nos recibimos doctores pero si enfermeras enfermeros que trabajen en albergos tal vez que creo que pudiéramos operar esta situación si si fuese necesario. Gracias. La siguiente por favor. Quiero y va a presiones o si hay de pres. Yo quería aclarar el estado de emergencia que mencionó. Usted va a firmar una declaración de desastre de emergencia que es lo que abarca y por qué importa esto ya que ella hemos estado en honor en una situación de emergencia por más casi ciento cincuenta días. A una estado de emergencia a nivel estatal habla el gobernador. La finalidad principal. Es deshacernos de restricciones y límites en cuanto a como viajamos para permitir a los equipos de servicios públicos porque estamos esperando que haya pagones y también podemos transportar transportar suministros que se necesiten el en un estado de emergencia permite que los gobiernos locales estén preparados y también los de nivel federal es diferente tipo de estado de emergencia, pero estamos y seguimos en el estado de emergencia de COVID diecinueve la siguiente. Segunda que hay llamada de Alan enoria y que realista es un Tan preocupado con el número. Que desplazamos bien en el, a quien Duan en en cuanto a las órdenes de evacuaciones y en los damnificados que tengan un lugar donde ir, yo no se No sé si y las primeras vi. El secretario voy en el otro que dijo el secretario voy en las rutas en el interior tienen dos problemas. Tenemos los transvar transportadores no van a poder utilizar esa ruta y los guardia costal. Está tienen que hacer una inspección de todos sus naves. Y también hay preocupaciones en cuanto a las evacuaciones y que se van a llevar a cabo en Ocracau. Respuesta gracias por esta pregunta. Nosotros vamos a hacer si orarnos de que. Que vamos a sacar a los visitantes de ahora vean si es que se declara un estado de emergencia. Nosotros esperamos que se vayan de regreso a sus hogares con tiempo suficiente para regresar para que ellos no ocupen espacio en los albergues y de esta manera permitir a los personas locales de tomar decisiones sobre las evacuaciones y también el centro de operaciones de emergencia ayudará con esto. Pero yo creo que por lo menos hay una orden local que ya está empezando a procesarse en Ocracau. No sé si el secretario Valle quiere continuar en cuanto a la área a lo que concierne transporte. Gracias, gobernador. Gracias por esta pregunta. Los equipos de transbordadores ya empezaron a trabajar con el los esfuerzos de evacuaciones. Tenemos varios transbordadores que podemos utilizar. Ya estamos trabajando en esto y vamos a continuar trabajando. Tenemos una flotilla que pueden podemos rotarla para hacer las inspecciones seguiremos haciendo esto. Tenemos un muy buen equipo que está trabajando con todos los personas locales para estar preparados y para poder estar listos para esta tormenta. Gracias. La siguiente pregunta. Alma McCarty W. S.M.Y. En Grisburg. Esta pregunta es para usted. O por el de T.S.P.P. En cuanto albergues. Sí. 3. En donde están ubicados y cuán y se van a llevar más. Si la gente no tiene opciones, cómo puede enterarse a dónde pueden ir. Respuesta. Gracias por la pregunta. Actualmente no hay albergues activados. La manera en que funciona es nosotros coordinamos con los condados locales a través de nuestras oficinas. Ellos presentan una solicitud para apoyo de albergues. Una vez que se coordina dónde va a estar ubicado el albergo, le avisaremos a los oficiales de ese condado. Y les indicarán a los residentes de ese condado que acudan a ese sitio. Gracias. La siguiente pregunta. Nuestra última pregunta es Roshaven, en North Carolina Health News. Creo que el director Spreper y respondió un poco acerca de mi pregunta sobre albergues. La otra pregunta que tenía es. Están están dando instrucciones en particular a los hospitales o los proveedores de salud. Considerando que. Ahora están lidiando con dos tipos de emergencias de manera simultánea. Respuesta. Si tenemos dos sitios en donde podemos establecer albergues médicos si es necesario. El director Spreper y va a estar trabajando con los oficiales estatales y locales. Si tenemos que tomar esas decisiones. Obviamente nuestros hospitales. Particularmente en el área este de Carolina del Norte comprenden. Los problemas que conlleva un huracán y la necesidad médica que puede existir y si están listos ellos están lidiando con esta crisis con de COVID-19. Yo agradezco muchísimo todos los días a todos estos profesionales de salud que se están arriesgando al tratar a los pacientes. Creo que están van a estar preparados para esta segunda situación y estamos listos para proporcionar asistencia. Hay una pregunta de seguimiento. En en donde se van a establecer estos albergues para asistencia médica. Respuesta. Del director Sprever. Actualmente tenemos un albergue médico que podemos utilizar en Hamlet Carolina del Norte en el centro San Gilson y que no siente. Instalamos este sitio para un alza en caso de un alza de COVID-19 no hemos necesitado este edificio, pero también lo podemos utilizar como un albergue de apoyo médico. Estamos en evaluando otro sitio y vamos a poder anunciar el siguiente día, mañana o el domingo. En este momento no estamos preparados para anunciar su ubicación. En el domingo la tarde lo van a anunciar. Muchas gracias. Es probable que nuevamente este fin de semana y tenemos más información conforme se acerca este huracán a Carolina del Norte.